Y nosotros solicitamos, nosotros pedimos que en ese acto el Ministerio Público venga a la casa del congresista Guillermo Bermejo a revisar cada una de las habitaciones, cada uno de los lugares, igual pueden hacer con el despacho. Además ofrecimos el día 1 de septiembre la entrega del equipo celular, pero nada de eso se hizo caso y hoy asistimos a esta pantomima del Ministerio Público. Ronald Atencio, defensor legal del congresista investigado Guillermo Bermejo, consideró que el allanamiento en contra de su patrocinado constituye un acto de venganza del gobierno de Dina Boluarte. Al ser consultado por una periodista de Willax, Televisión, el letrado señaló que la orden de allanamiento e incautación de bienes y documentos en la oficina y vivienda del legislador izquierdista no es más que una pantomima orquestada por la Administración de Boluarte Segarra. A la par, el abogado del parlamentario, quien viene siendo imputado por el delito de tráfico de influencias agravado, disparó contra los colaboradores eficaces que deslizan acusaciones en el marco del caso de los operadores de la reconstrucción. Representante legal del expresidente golpista Pedro Castillo aseguró que Guillermo Bermejo seguirá prestando todas las facilidades en la investigación que se le sigue sin acogerse a algún tipo de inmunidad. El primero de septiembre nosotros estuvimos en la Fiscalía de la Nación y nosotros solicitamos, nosotros pedimos que en ese acto el Ministerio Público venga a la casa del congresista Guillermo Bermejo a revisar cada una de las habitaciones, cada uno de los lugares, igual pueden hacer con el despacho. Además, ofrecimos el día primero de septiembre la entrega del equipo celular, pero nada de eso se hizo caso y hoy asistimos a esta pantomima del Ministerio Público. Ok, pero en este caso, ¿ustedes aceptan algunas de las acusaciones? Porque son graves en realidad, pero son las negociaciones con reconstrucción con cambios. Bueno, no se acepta ningún tipo de hecho delictivo, nosotros estamos dispuestos a colaborar con todos los actos de investigación del Ministerio Público. ¿Cómo está el señor Bermejo? ¿Se encuentra adentro? ¿Está colaborando? Sí, él mismo va a abrir toda la puerta, él mismo ha prestado todas las facilidades y va a seguir prestando todas las facilidades. No se va a acoger a ningún tipo de inmunidad ni nada que se le parezca. Muy por el contrario, va a colaborar con todos los actos de investigación. ¿Cuál es la respuesta que tiene frente a este colaborador eficaz que lo involucra precisamente de haber recibido dinero de hasta el 2% de estas construcciones? Bueno, asistimos también a supuestos colaboradores eficaces que lo único que buscan es salir de una prisión, lo que ellos buscan es un beneficio y ellos van a tener que probar. Y hasta ahora no han probado absolutamente nada. Ok, pero en este caso se trata pues de graves acusaciones. ¿Tiene alguna relación, se conoce el señor Bermejo con el señor Fernando Ipanate? No existe ningún tipo de colaborador que haya dicho que el congresista Guillermo Bermejo sea reunido con el señor Ipanate. Eso no existe. Se habla también de que se habrían realizado estas negociaciones en el mismo palacio de gobierno durante el gobierno de Pedro Castilla. Bueno, todo eso es absolutamente falso, ¿no? Y prueba de eso es que hasta ahora no se ha ofrecido ninguna corroboración de ningún tipo de colaborador. ¿Y el señor Yul y también los dos asesores que el señor Bermejo niega son finalmente sus allegados? ¿Es personal de su cercana comisión? El señor Yul no es, ni ha sido asesor ni del congresista Guillermo Bermejo, ni ha trabajado en el Congreso de la República. ¿Para ustedes es una pantonima, una venganza en todo caso del gobierno? Claro, hoy asistimos a un gobierno genocida que hasta ahora no se realizó ningún allanamiento. ¿Dónde están los allanamientos? Han asesinado al pueblo peruano, han matado a campesinos, han matado a peruanos. ¿Y ustedes saben de algún allanamiento? ¿Ustedes saben si han ingresado a Palacio de Gobierno? ¿Ustedes saben si hay? ¿Ustedes saben si existe este tipo de diligencias montada por el Ministerio Público? Entonces, eso no existe. Eso vemos, más bien vemos un mensaje a la Nación de la señora Dina Boluarte, que desde el extranjero lo que hace es sindicar, especular, y al día siguiente tenemos al Ministerio Público en la casa del congresista Guillermo Bermejo. ¿Ustedes saben su despacho? Que también están allanándolo en el centro de la Nación. No, he venido directamente para acá, para su domicina. ¿Qué información tiene ahí? ¿Ha hablado con el despacho? ¿Ha hablado por teléfono? He hablado con el congresista, estamos prestando todas las facilidades para que el Ministerio Público pueda desempeñar su función, pero como lo repito, nosotros hemos solicitado... El abogado de Bermejo busca la manera de defenderlo. ¿Crees que haya arbitrariedades del gobierno con Bermejo? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.